en este proyecto de aquí tenemos que dejar el concreto arribita de abajo del bordo este del 2x4 arribita la razón porque lo tenemos que dejar así es que le vamos a sentar un metal allá entonces el metal cuando caiga el metal es un poquito que le dejamos allí va a sentar flash flash parejito esa es la idea entonces para que nos salga bien perrón no le vamos a dar nada más con el con el formar le vamos a emparejar pero vamos a usar este este que está más largo y dejarlo a la medida correcta que necesita pero pero tampoco vamos a usar una cortita vamos a usar la más larga para que de punta a punta saca que el nivel flash parejito ahora esta parte de aquí no hay que interrumpirla no hay que pisarle para un lado y para otro pero este mismo nivel de aquí te lo vas a llevar corrido hasta allá y si les falta le echas poquito a mezcla pero sin desbaratar esto esto lo más como que se va a ir aplanando y y y y y